Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fader Yo salgo pa' la calle con dos mija normales Yeah Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Yeah Tirando billetes adentro el putero Pa'l carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya déjense en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu mai que ya no me hace falta Que ahora tengo cegra de mans Tengo a la blanquita que me hace las plans La rockerita que se lo meto con T-Bans La prieta, la rubia, modelo si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy pa' amores de meses No estoy pa' pelea ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que merece A mami dile que por mi no reces Que yo salgo esta noche virao' pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una eforía, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti